¡Oh, my God! Decían cuando pasaron por ahí, un tráiler que llevaba vehículos de chatarra terminó volcado. Tú tienes el reporte. Así es, Edgar. Pues no nada más en Ciudad Juárez ocurren accidentes tan aparatosos como los que hemos mostrado en otros días. También en la ciudad del Paso sucede y es que se volcó precisamente un tráiler que iba cargado de autos chatarra en un hecho que ocurrió este jueves a las 11.10 de la mañana en las calles Airway y Gateway East, lo que provocó un tremendo caos vial. La policía del Paso destacó que la causa del percance se registró debido a que el chofer del tractocamión, pues también, fíjate, nada más, circulaba a exceso de velocidad. Ante esta situación no pudo realizar las maniobras adecuadas y terminó por volcarse. Lo que cabe mencionar es que los tres carriles tuvieron que ser bloqueados en tanto se llevaban a cabo el retiro de todas estas unidades que quedaron ahí regadas. Así que, pues por un buen lapso de tiempo hubo un caos vial en la zona. Edgar, no nada más en Ciudad Juárez ocurre esto. Increíble. Y luego allá que cierran varias cuadras a la redonda, bueno, pues ahí está. Por cierto, Luis Carlos, ¿no sabía que le hacía segunda varela con eso del inglés? Ya te escuché Airway y Gateway East y no sé qué más.